Golden Bulls Zara te hejo todo ese ¿Qué tiene copos una tajana? ¡Ale! ¡Meri peari gentlemen! La estáis etún pasando ¡Mira, Guz! ¡Ale, Guz! ¡Ale, Guz! ¡Así el que nos conocemos, si nos acompañamos! ¡Gracias! ¡Ale, Guz! ¡Ale, Guz! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Hebada, Guz! ¡Ale, Guz! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Los! ¡Y buscando! ¡Suez! ¡Sub Saiyan! ¿Es color It of Go? Estar a la Bum ¡Suscríbete! 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 ¡San Ricardo! ¡Ameer! ¡Suscríbete! 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 ¡Scörbete! ¡Ah! ¡Ah! So, I just think, Ms. Soft Boss, that when we go our way, we can go our way. One way. Boss, you just need to go now. No need to do that like this, you can trust me. But- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!